Sí, estoy con Licha López. Bueno, 13 goles en la Superliga, un triunfo vital, porque los perseguidores habían ganado. Sí, bueno, pero estamos, como lo dije hace un tiempo, estamos haciendo y jugando nuestro campeonato. Nosotros dependemos de lo que hacemos nosotros dentro de la cancha, lo que podemos hacer. Y triunfo fundamental. Un partido durísimo, como van a ser los nueve que restan, pero ahí, uno por uno. ¿Qué análisis haces del juego en general? Fue un juego, un primer tiempo difícil, no nos encontramos. La cancha está bastante pesada. Qué sé yo, por ahí los nervios del primer partido, de la vuelta, de la pretemporada. No fue bien jugado, creo que no fue bien jugado, pero lo sacamos adelante y es vital para nosotros. La última, importante, seguir convirtiendo para lo personal, para el grupo, y que Zitanich, que acaba de llevar, también haya convertido. Sí, sí, es importante para nosotros los delanteros. Darín es un gol bárbaro, mucha clase. Seguramente le va a dar mucha confianza a él también. Y estamos para eso, para convertir, para ayudar al equipo a seguir ganando y a seguir teniendo esta ilusión. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Lissandro López, el capitán de Radio.